En Apacio del Grande, el día de hoy se colocó la primera piedra del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computación, en el que se invirtieron 207.689.999.48 pesos de recurso estatal. El director de Obras Públicas, Marcos Ornelas Magaña, mencionó las áreas con las que contará el edificio. Este edificio contará con estacionamiento, cuarto de máquinas, control de ingresos, área común para los trabajadores de este edificio, un área de despacho para seis personas en el 911, una oficina del coordinador, un site con capacidad de ampliación, un videoball para 12 monitoristas, que valga la pena aprovechar, tenemos aquí las fuerzas del Estado, Guardia Nacional y Ejército, en las cuales el jefe Ulises, durante todo el recorrido de este trabajo que hicimos a la hora de diseñar en conjunto con la empresa, pues veíamos la trascendencia que tiene trabajar en equipo. Hoy este espacio va a ser una muestra de ese trabajo en equipo, con espacios para que todas las instituciones que hoy nos acompañan puedan estar aquí trabajando al unísono con el herasgo también de la Dirección de Seguridad Pública del municipio. Asimismo, el presidente municipal de Apacio del Grande, José Luis Olivero Susaviaga, habló acerca de lo que hoy es el municipio. ...que pues no hay mejor inversión y no podemos exigir resultados si no generamos y no damos las herramientas para que quienes están en materia de seguridad den y brinden los resultados esperados. Platicaba hace un ratito, hace algunos años aquí me tocó ver cómo este, lo que fue el rastro municipal, posteriormente la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a años ya, 1997 a lo mejor, esto ya es completa y totalmente rebasado a la necesidad que tiene el municipio. No solamente esto, que en algún momento fue la orilla del municipio con los campos de cultivo, hoy es sin duda zona centro. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.